bueno bueno entonces amigos suscriptores y todas pues lo que los mira pues pues andamos aquí con plena pues ya andamos aquí un poquito más duro pero usted no está enamorada todavía vamos amigos entonces para los suscriptores pues que no saben verdad andamos en santa isabel iscuatán en la fiesta de 14 de febrero vaya como ustedes pueden observar pues aquí miren aquí está ya preparando todas las luces esto pues no sé cómo a qué hora pues es que le ponen mecha pero aquí amigos van a ver luces de todos colores miren pueden observar están preparando pues todo lo que es el juego de luces amigos y pues vamos vamos a grabarles para que ustedes pues puedan realizar pues apreciar para estas luces pues entonces mientras que los bichos pues se van a echar una sub bailadita que van a bailar no van a bailar vamos a pensarlo a ver a ver a pensarlo bueno pues entonces nos encontramos ni aclera en santa isabel iscuatámba y por no pues si vamos a disfrutar pues bueno entonces pues amigos vamos a mostrarles pues un poquito pues lo que son las las fiestas bueno pues entonces mientras que nosotros pues creo que vamos a buscar un poquito de de bajón también sienten hambre no sienten hambre todavía bien porque no comió pues no me digo vamos vamos a a ver pues como ustedes pueden observar todito esto vamos a caminar vamos a ver que vemos de nuevo ahi ustedes lo pueden oler se sienten como los ritos de carne asada a carne asada lo sienten ustedes sus ritos no será no será que tus pelos es ay tampoco ni me lo planteamos buen provecho lo quiere con piquete o sin piquete consigue o se exhibe aunque algunos ya les vi que ya andan el piquete y la sangre pero por qué no disfrutar de un rico atalzupo señores no se le olviden estas fiestas son preparadas por su alcaldesa para todos los iguatanecos y Miren, ahí tenemos los dulces, amigos. Señores. Sí, después de que te lo vamos a tener, amor. ¿Vas a comer dulce o vas a comer primero? Vamos a comer primero. Vamos. Vamos a hablar de dos, amigos. ¿Vas a tener un parque de contacto? ¿Esto? ¿Esto? ¿Vas a comer dulcería? ¿Vas a tener un parque de comida? Bastante antojito. Ah, sí. Miramos, ¿qué? Trampolín. 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 No, 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 no. Olvídenlo, amigos. Ah. No, 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 no. No, 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 no. Miren. Ahí tenemos al de todo. Dulcerita, a ver. Así de todo, señores y señoras, sean bienvenidos. Ahí está bonita fiesta. De los igual paguejos. Miren, de todo. Miren, miren, miren. De todo un poco. De todo un poco. De todo un poco. Sí, es una fiesta de limbo tango. Y aquí, ¿para dónde? Aquí. Ah, aquí vamos dándole vueltas. Vamos dándole vueltas a todos, pues. Vamos mostrándole. Vaya, ¿cuál es? Vaya, ¿cuál es? ¿Gleria va a jugar? Sí, le diga las figuras. Sí, le diga las figuras. Sí, vamos. ¿Va a jugar? Sí, le diga las figuras. Porque hay seis figuras aquí. Las pueden poner aquí o aquí. No, 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 no. Sí, pero no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Saludos especiales. Saludos. Para esas parejas que hoy están disfrutando por ahí. Tomele los fotos, compadre, que vaya para la usada. Sí, ahí estamos, pues, para todos los secretores están viendo, pues. Va, pues, así que ustedes van a jugar, pues. Tomele, con esa duda. A los amantes, también disfruten de esta noche, señores. La vida se termina, disfrútenla nomás conmigo. Vos vas a elegir qué figura querés, ponélela. Gasos y listos. Así que todos disfruten de esta bonita fiesta preparada. La cora. De solcateza para todos los iguataricos y todos los que lo visitan. Vale, una cora, ponéla a cualquiera. Y vamos a ver, maestro. Suéltese por ahí. ¿Vos a dónde la vamos a poner? ¿Vos a dónde? La cora. Suéltese por a todas las personas que han llegado a la semana de la noche. Lastimosamente no se van a poder representar al baile, pues. Bueno, nos unimos. A todos los que andan amarrados ahora. Pero no se les olvide, buen amarre, el 14 de febrero. Si se va a hacer, hermano. No queda de otra. A cualquiera puede ponerla. Así que se han citado la otra por ahí. Tengan cuidado. Tenemos que todos en el desarrollo de la actividad. Gándele, gándele, gándele. ¿Dónde pudiste vos? Usted lleva dos oportunidades. ¿Quiere poner aquí o a lo largo? ¡Opa, copa! Gracias, compa. Vamos a ver qué tal. No la ves sola. No la ves sola, pues no pierdo. Que recogieran a todos los habitantes. Pierde, pierde, gana. Vamos a ver qué tal. Suerte, suerte. Suerte, suerte. Suerte, suerte. Finalizado, pues. Número 2, al melón. Queremos protegernos. Adórale, Andorra. Está perdiendo. La ganadora, la ganadora. Claro que sí, compadre. La salida. Bueno, aquí jugando, pues. ¿A dónde va esto? Esto va para el norte. ¿Va para el norte? ¿Por qué quiere decir algo? No. Vamos, pues. Vamos, pues. Vamos a volver a ahogar. Vierte, vierte. La luna. La luna. La luna, cayó. La dejaron sola. Amigo. ¿Cuánto? Márkele, márkele. O sea que la dejaron barrio. Sí. Vaya. Hoy van a comer más. Hoy no vamos a comer nada. Vamos, amigos. Esperando la quema de monja. Entonces, amigos, ya vieron, pues. Ya vieron que estos bichos andan salados. 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 Yo les dije. ¿Quieren comer pucuzas? ¿Vos quieren jugar? No. Vos dijiste que era jugando. Venga. 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 En la entrada de la iglesia. Si, venga. Mira, amigos. Ahí están las ruedas. Porque no. Como se juega, como se gana. ¡Adelante! Disfruten, señores. Esta fiesta está preparada para ustedes. Juega con la onda. ¡Guau! ¡Mira! ¡Eso está mejor! 5 dólares la apuesta también 5 5 5 dejo por un dólar 1 dólar por eso y si yo la meto en el 5 entonces vamos a terminar este video vamos a seguir en el siguiente